Venancio Berríos, miembro de Prevoto y Grupo para la Democracia, dio a conocer que sostuvieron una reunión con diferentes sectores de la sociedad civil, quien afirma que en las nuevas reformas electorales se debe de pedir la flexibilización de nuevos partidos políticos. Porque son esenciales. No hay otra forma de ir a elecciones en este país si no es a través de partidos políticos. Y yo estoy proponiendo que en las reformas electorales, antes de las elecciones, se flexibilice precisamente toda la nomenclatura para la formación de partidos políticos nuevos. Y que tengamos una unidad, porque la unidad es esencial. Pero esta unidad debe de ser seis meses antes de las elecciones donde podamos cuantificarnos, donde podamos sumarnos, donde podamos ver qué pone cada quien. Porque en estos momentos, ninguno de nosotros tenemos nada. Seamos honestos. ¿Cómo deberían de ser esos nuevos partidos políticos y si no crea alguna división? No, no se va a crear ninguna división. Entre todos los partidos políticos existentes hoy, no llegan ni captan el 6% de la intención de votos. Entonces, si vamos con un partido político de los actuales, no vamos a llenar las expectativas de nadie. No vamos a llenar las expectativas del pueblo. Por eso necesitamos todos los nicaragüenses formar nuestros partidos. Y seis meses antes de las elecciones, hagamos una alianza electoral para sacar una sola agrupación política, un solo candidato que vayamos a las elecciones. Pero necesitamos reformas electorales. Berríos hizo un llamado a la OEA y al gobierno que se pronuncien sobre el tema de las reformas electorales. Nosotros esperamos que a través de los próximos meses podamos tener alguna respuesta de la Organización de Estados Americanos y alguna respuesta del gobierno nicaragüense que procure que estas reformas electorales se lleven a cabo para que tengamos elecciones libres y observadas cuando sean las elecciones de conformidad con la ley. En este país tenemos la necesidad absoluta de calmar esta desesperanza instalada que hay en el país. Todo el mundo está desesperanzado y necesitamos darle esperanza a nuestro pueblo. Noticias 12, Darlene Tellez.